El señor Cristian Ruiz, Intendente de Poder y Control de Comercio en los Mercados, llegó a la ciudad y dio a conocer a qué se debe su presencia en este cantón. Sí, justamente es una tarea ardua que está haciendo la superintendencia. Estamos haciendo, esta es la octava sesión de ruedas de negocio. Hemos realizado en Cuenca, en Guayaquil, en Quito, en Loja el día martes. Entonces ha sido muy productífero mantener este tipo de relación, o querer que se mantenga estas relaciones comerciales entre los proveedores y los supermercados, que eso es el fin de la superintendencia. Que esta clase de reuniones las están manteniendo no solo en este cantón, sino en otras ciudades más, decía el funcionario. Por supuesto, se lo comentaba, esta es la octava sesión que tenemos de ruedas de negocios. Comentaba que ya lo hicimos en Cuenca, Guayaquil, Quito, lo hicimos en Loja. Estamos haciendo hoy día en Milagro, la próxima semana vamos a hacerlo el día martes en Esmeraldas. Y próximamente, esperemos, para el próximo año, las vamos a hacer en otras ciudades del Ecuador. Vamos a seguir con Manta, con Ruebamba, con Ambato, igualmente aquí en la costa. Y si queremos llegar a la Amazonía también. Que esta es la octava reunión de negocios que se cumple y espera sean aprovechadas al máximo. El proyecto sobre todo es mantener que los proveedores pequeños, es decir, los que están invisibilizados hasta este momento, los actores de la economía popular y solidaria, puedan poner sus productos en las perchas. Es decir, que puedan venderse estos productos, y que el consumidor pueda tener la oposición de encontrar un producto de calidad y un producto que ha sido manufacturado por los actores pequeños de la economía que no se han invisibilizado en este momento. Ese es el fin primordial de la superintendencia. Adicionalmente, que se comience una nueva relación comercial entre proveedores y supermercados. El proyecto sobre todo es que los proveedores pequeños aprovechen y puedan ofertar sus productos como se debe para que todos sean actores importantes en el comercio. Lo que se quiere, justamente, insisto, es en que estos pequeños productores, estos pequeños actores de la economía, sean parte de la cadena que distribuye o que es parte de la cadena de los supermercados. Es decir, que estos productos que antes no se podían vender en un supermercado grande, ahora se los podría vender, tendrían esta oportunidad de poner su producto en la percha. Justamente el superintendente insistía en que esta es una oportunidad para hacer una Navidad diferente, una Navidad social, una Navidad dentro de los que puedan utilizar los actores de la economía popular y solidaria, que es lo que nosotros queremos. Hemos tenido alrededor de 400 nuevos proveedores o potenciales proveedores de las cadenas de los supermercados a nivel nacional. Hemos llegado a tener como 70 actas de compromiso, donde los supermercados dicen, sí, tienen muchas posibilidades de que su producto esté en la percha. Lo que se quiere es que estos productos sean parte de las cadenas de los supermercados, decía Ruiz. Muy grande, muy amplio. Estamos viendo que hay una potencialidad muy alta, muchísimos productos que podrían estar en las perchas y que realmente sí, son muy buenos, de excelentísima calidad. Y esa es la idea, que este espacio se dé para que esos productos estén en las perchas a nivel nacional. Con esta visita que se realiza están socializando a todos y que en esta ciudad existan buenos productos y hay que apoyar en todo. Por supuesto, justamente es que estos pequeños agricultores que tenemos aquí, digo pequeños en el sentido de hectareaje y de cantidad de producción, es que estos pequeños productores se puedan asociar y crear un grupo más fuerte que tenga mayor cantidad de producción. Y así, teniendo una cantidad mayor de producción, puede ser un proveedor mucho más interesante para cualquier supermercado. De esta reunión saldrán buenos resultados, sin duda, para muchos que están tratando de comercializar el producto que elaboran muy bien. Un informe para Telemilagro.